En toda la tristeza por volver a cambiar este destino No lo fumaré, ten y dejó de aspirir Recordar en tu corazón que es que daré Y si no sé, y entonces necesito de tus besos Por volver a ver el viaje de volar, eso no lo puede Y si no sé, y si no sé, y si no sé Y si no sé, y entonces necesito de tus besos Y si no sé, y entonces necesito de tus besos Por volver a ver el viaje de volar, no me canso a buscarte No importa el destarte, es el final de esta aventura De volar a conquistarte y amistadamente Es el tiempo por caminar, he cantado de oído A su ciudad no viene a estar, tu tiempo no va a dar Y yo sé confirmalo Y hemos pensado de intentar Que es el final de esta aventura A su ciudad no viene a estar Y yo sé confirmalo ¡Gracias! ¡Gracias!